Arma vertical Te nombro poderosa Cambio y fuera Estoy en aquello que se llaman yo Pedaleando sin cabeza Resonvisión de mi santa Y el largotear contra danza Mi flor de ruin, tu matanza Ayer solía Fallecer Negra mi roja De neón Estoy en aquello que se llaman yo Pedaleando sin cabeza Resonvisión de mi santa Y el largotear contra danza Impedir mi matanza Y el solía fallecer Los relojes haciendo tic tac Y con ternura abrazar la piel de la hora Te nombro poderosa Te nombro poderosa Estoy en aquello que se llaman yo Pedaleando sin cabeza Resonvisión de mi santa Resonvisión de mi santa Y el largotear contra danza Era mi flor de ruin Tu matanza Y el solía Fallecer Fallecer Lo vi con mis ojos Sordos 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 Ante el moretón Espero que no me toque 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 Espero que no me toque